Dios te puede hablar y dice te puede hablar mi querido, te puede hablar por un hermano la palabra de Dios, un versículo bíblico, te puede hablar hasta por un impío te puede hablar, Dios puede usar, Dios te puede hablar en sueños, lo que pasa es que nosotros estamos tan arraigados a lo terrenal, hay algo que ocurre normalmente en nuestras vidas, no tenemos tiempo para nada, ¿si o no? Entonces al no tener tiempo para nada, nos enseñaron las redes sociales y el pastor Emilio, por decirlo así, de que tenemos tiempo, porque cuánto tiempo invertimos en las redes, cuánto tiempo invertimos también en ociosidades muchas veces y no invertimos verdaderamente con aquello que tiene trascendencia en nuestras vidas, que es derramarnos delante del Señor, por eso es que no podemos escuchar su voz. ¡Gracias!